¡Suscríbete al canal! Yo estuve en una sesión anoche, vino un ser llamado Juan, el claro me dijo cuídate bien porque hay muchos ojos malos y la peor brujería es la envidia y la vista, mi hermano. Solo te voy a mandar una cosa para que nunca el mal llegue a ti. Te bañas todos los viernes junto a Marga, abre camino y rompe Saraguay y tú verás. Música 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 Y si que lo dice, y si que lo dice el hermano Juan, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien de la mala lengua y la mala mirada, 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 mirada. Música Música